Imagínate esas pirámides en la actualidad, de qué manera las podríamos hacer, que son tan perfectas, que pasan por terremotos, que pasan por huracanes, que pasan miles y miles de inclemencias del clima y siguen de pie. Y bueno, si analizamos las construcciones, particularmente las de aquí, las de México, las que están allá o las que estuvieron en lo que era el antiguo Tenochtitlán, destruido por Hernán Cortés, construcciones como esta que era la gran ciudad, que era una de las más modernas, si no es que la más moderna del mundo en aquel entonces, al momento que llegaron estas personas se quedaron súper asombradas al ver cómo flotaba esa ciudad en el agua de piedra, la cual esta ciudad no era cualquier ciudad, déjenme decirlo, por si ustedes no están enterados. ¿Y qué ciudad era? Era una ciudad muy, muy impresionante para la época, contaba con acueductos al momento que tú entrabas ahí, lo que es como si yo estuviera ahí, como si lo hubiera vivido, pero no se cuenta, lo vivo con tanto fervor, con tanta enjundia, pero eso quedó muy, muy asombrado para los españoles en ese momento, que al momento de ver esto, la llegaron a llamar la Venecia Americana. Guau, guau, pero imagínense también ustedes, ahorita que las construcciones de las casas y todo están tan hechas como de mentiras. Infonavit. Saludos Infonavit, a todos los infonavitos que trabajan ahí, a los que construyen las casas hechas de papel, imagínense. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, o sea, imagínense esa construcción en una casa, no hombre, sería como una trinchera cuando hay guerras, ¿quién la destruye, no? No, sí, sí, inclusive hay pirámides por todas partes del mundo, no nada más aquí en Latinoamérica, ¿no? Están las de Egipto, por ejemplo, también, que bueno, hay gente que... Gracias. 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 Gracias.